Por estar en contacto con redes eléctricas y por sus años de vida, la Subsecretaría de Gestión del Riesgo adelantó labores de poda en árboles ubicados sobre la calle 50 de la ciudad. Una de las medidas de prevención que se maneja en gestión de desastre es la tala y poda de árboles en riesgo de caídas. Este árbol de aquí, que está cerca a la heladería Donatello, primero presenta afectaciones porque es un árbol también de más de 40 años, tiene un follaje bastante grande y está en contacto con las redes eléctricas. Cuando llueve, todo el sistema de aguas está presentando taponamiento y generando inundaciones. La misma comunidad solicitó que se hiciera una tala de estos árboles. Trabajadores de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizaron las labores de la intervención de estos árboles y según lo analizado por ellos, dependió lo realizado. Nosotros, todos nuestros procedimientos nos amparamos en la norma. La Circular 01 del 2015 de la CAS establece ocho criterios. Todas las autoridades de gestión de desastres, en el momento de evaluar y encontramos uno solo de esos criterios, nos amparamos para poder ordenar la tala o la poda dependiendo. El equipo ya en estos momentos se encuentra haciendo la intervención y muy seguramente, si ellos consideran que es para poda, realizarán la poda. Pero si tenemos riesgo de colapso, lo vamos a hacer. Recuerden que hace tres días un árbol colapsó frente a una vivienda, por fortuna no hubo heridos, y hace un mes estuvimos en el barrio San Silvestre también un árbol caído sobre una vivienda. Entonces, a la comunidad decirle que estas son medidas de prevención, siempre amparado en la norma con el propósito de cuidar la vida de las personas. Por la ola invernal, las autoridades de atención de riesgos y desastres están al tanto de los árboles y demás situaciones que generen riesgo a la comunidad.